acá estoy descansando porque estos días han sido muy intensos dos de mis perritas entraron en celos y eso es harto trabajo en este vídeo te quiero contar cómo es el celo de las perritas cuáles son las etapas del celo y qué es lo que deberías hacer si la quieres cruzar o si no la quieres cruzar en la primera etapa del celo que se llama proestro normalmente la hembra no quiere cruzarse lo que ocurre es que tú te puedes dar cuenta que tu hembra entró en celo porque vas a notar que cuando se sienta o en alguna parte empieza a dejar pequeñas gotitas de sangre o a veces cuando orina su orina se ve con un poquito de sangre eso significa que está entrando en la etapa de proestro y que sus hormonas progesterona y estrógenos están en plena ebullición en esta etapa la hembra no admite que la monte el macho es capaz de pegarles de atacarlos de morderlos si es que ellos la quieren montar porque en esta etapa el macho si va a sentir el olor y si va a querer montarla pero ella no se va a dejar montar esta primera etapa de proestro dura aproximadamente entre 6 y 11 días en esta etapa la perra empieza a atraer a los machos y es común ver que los machos se acercan a olerlas pero la hembra rechaza a los machos en esta etapa y evita la monta el sangrado es bastante relativo hay algunas hembras que sangran muy poquito y otras que sangran bastante en el estro es el momento adecuado para juntarla con el macho si lo que quieres es cruzarla al principio la hembra hará todo lo posible por llamar la atención del macho ocurriendo el cruce cuando ambos estén preparados el cortejo cuando no hay tanta competencia es decir cuando hay un macho y una hembra que se van a cruzar es bastante hermoso las perritas suelen jugar y hacer carreras para que el macho las persiga todo el proceso se da en una situación de bastante juego y muy muy lúdica también se lamen las orejas y por supuesto los genitales y 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 aproximadamente entre los días 11 y 15 es cuando ocurrirá la ovulación y sería el momento adecuado para juntarla con el macho una vez ocurrida la monta se produce el abotonamiento y en estas circunstancias se ve como si los perritos estuviesen pegados este momento puede durar hasta 30 minutos siendo fundamental que nunca intente separarlos puesto que esto produciría daño a sus órganos genitales y del es del periodo de estro viene el periodo de di 악 este es el periodo que ocurre entre un celo y otro es decir Si la perrita ha quedado priñada, en 60 días aproximadamente tendrá su parto. Van a pasar unos 6 meses hasta que vuelva a tener un celo. Por último, ¿hasta cuántos años se puede cruzar una perra? Una perra máximo debiera cruzarse hasta los 7 años. Tienes que considerar que a los 7 años es una perra muy adulta y cualquier tipo de embarazo podría ser un riesgo para su vida. Entonces, a los 7 años, nunca más una cruza y el ideal es que esté esterilizada para que tenga una vejez saludable y disfrute lo que corresponde como un animal al que tú le tienes mucho cariño.